Buenas noches. El comando Almogávar quiere lanzar el siguiente copublicado. Nos apuntemos en su día a la asociación Comandos del Mundo, que es una asociación que lo que pretende es que los chavales de los distintos comandos vayan a otros países. Como un Erasmus, pero de comandos internacionales, el caso es que este mandó a su sobrino a Inglaterra. Y en cambio, a nosotros nos han mandado a este, que la verdad, mucha pinta de inglés no tiene. Que sí, Lorenzo, que es que Inglaterra es muy grande, que será un escocer de esos. Bueno, que yo no me aclaro con este chaval. Claro, porque no para de repetir el mozo, where is the Mecca, where is the Mecca, where is the Mecca. Ya lo tienes ahí otra vez con la canción, a ver si alguno que simpatiza con nuestra causa nos puede echar un cable. Para que nos podáis localizar, estamos en la calle de... ¡No diga la dirección, tonto Lava! Bueno, perdona, chicos. Hombre, que es que nos van a coger y estamos a cargo del chaval escocés. Where is the Mecca. Míralo, otra vez ha puesto el disco. Where is the Mecca. ¡Cállate! De verdad, pero no estará pidiendo comida. ¿Tú le das algo de comer? Le doy de todo yo. Ahora, el jamón no quiere ni probarlo, eso también te lo digo. ¿Qué, no quiere jamón? ¿Pero qué me estás contando, Miguel? Pero estos escoceses no saben lo que se pierden. Son más raros que para qué. Mira, mi chaval tenía, al sobrino, una carrerica de hormigas aquí. Este, mira, lleva una carrera de bueyes, lleva ahí. Me joderla allí lector a las mañanas. No me extraña. Bueno, en caso, es que si nos queréis ayudar para que nos localicéis, estamos en la avenida Al Almozara, 159 bar, pa' que tanto. Preguntad por nosotros que estamos en el sótano. Lorenzo, dime que no has dicho la dirección ahora mismo. Sí, no. O sea, sí, no. ¡Pero es que entonces, ¿cómo nos van a localizar? Where is the Mecca, where is the Mecca, where is the Mecca? ¡Cállate! ¡Eh!